Corte del forro Para cortar los forros vamos a tener en cuenta el forro que tenemos Miramos si tiene alguna figura o alguna dirección del forro Este forro es un forro con apresto, tiene una base encomada Y este no tiene una dirección específica, él no estira ni a lo ancho ni a lo largo Entonces lo podemos ubicar como nos parece Ubicamos el molde de tal forma de que no vaya a tener desperdicio Después de que ya tenemos ubicado el molde, colocamos unos pesitos Puede ser unos imanes o unas pesas para que el molde no se nos vaya a correr Y empezamos a cortar Este molde iría cortado dos veces, como dice el forro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!